importante que te voy a pasar porque nosotros podemos curarlo todo, ya sean enfermedades de nosotros mismos o de otras personas, defectos en mí misma o en otras personas, a través del corazón, ese es el secreto. Pensando en nuestro corazón, en la vibración del corazón y en el corazón de las demás personas, vamos a recordar los latidos que son chorreada de virtudes como la salud, si emanamos de nuestro corazón esta vibración de pura salud para todos, armonía, paciencia, fe, serenidad, abundancia, paz, armonía, equilibrio, todo lo que quieras emanar a través de tu corazón puedes ayudar a todo el planeta, a todos los hermanos específicamente a alguien que lo necesite más, que te diga ocupamos esto, esto es mi malo, emanar salud desde nuestro amor y nuestro centro, créeme que funciona automáticamente. De esta manera lo vamos a hacer, la perfección que está ahora mismo cayéndonos en el corazón y en lo demás y solamente con pensarlo ya es un hecho que se manifiesta. El movimiento que esto inició en el maestro San Germán, desea que se divulgue de inmediato, es el enseñar a escuchar primero el latido de tu propio corazón, pensando en el inmenso volumen de energía pura que entra con cada latido. Vamos a centrarnos, respiramos, nos relajamos un momento, ya que estemos aquietados, la mente como decimos, aquieta tu mente, tu ser, nada de ruidos, acuérdate apagar todo, celulares, teléfono, todo lo que te distraiga y de esta manera vamos primero a conectarnos con nuestro propio corazón, con el latido. Y ahí vamos a pensar que se emana de él un volumen de energía pura que entra y sale en cada latido. Ya cuando logre ese estado vamos a decir, yo soy el latido universal y el líder de mi ambiente, en el nombre, por el poder y la autoridad de mi amada presencia yo soy, decreto que uno con Dios es la mayoría, dos o más son la totalidad. Es así como vamos a decretar emanando esta vibración en nuestro latido del corazón, pura energía de luz, de amor, de salud, lo que quieras emanar, ya sea para ti mismo, para otra persona y para estos momentos, para el planeta.